Espero que no se me dañe la cámara en esta vuelta, vamos, ahora sí ¡DROGA, COÑO! Elon Musk se burla de Anonymous con esta foto Ahora, hay algo que yo quiero explicar, que le expliqué en el video anterior, pero el video anterior se dañó Así que vamos a explicarlo otra vez aquí Elon Musk, señores, él no ha respondido directamente a Anonymous Desde que Anonymous subió este video, que lo subimos aquí, ustedes lo vieron, el video ahora mismo tiene 18 mil likes 369 mil views, aunque no tiene tantas, yo creo que el mío está más o menos ahí, verá, el que yo subí a este canal A ver, tiene, no mames, mi video de Anonymous tiene en Facebook, tiene más vistas que lo que tiene el video oficial en Facebook ¡Buuu! ¡No mames, no mames! Entonces, como le sigue diciendo, Elon Musk, él directamente no le ha respondido a Anonymous Hay dudas por ahí que dicen, el video de Anonymous es falso, que no es el real Anonymous En verdad, al ver estos números, que en la página oficial donde se publicó el video, no tiene más de 400 mil views Mi video tiene más visitas Elon Musk, como les dije, no ha respondido directamente, pero en sus respuestas, yo sigo a Elon Musk aquí Yo he visto a Elon Musk haciendo comentarios referentes al video Aunque directamente él no ha dado una respuesta Hoy sí se burló, le voy a mostrar cómo, le voy a pedir su opinión también, que ustedes me digan que ustedes piensan de eso Pero, si usted ve que Elon Musk ha dado varias respuestas al video de Anonymous Aunque no una respuesta directa, ¿verdad? Vamos a entender ese punto Primero, mira, si tú vas aquí, aquí tú vas a encontrar este Square Square, dice Aquí está diciendo que el video de Anonymous puede que lo hayan hecho alguien de la industria de la gasolina ¿Ok? Dice de Big Oil Industry, la gasolina del gas Vamos a ponerlo en español aquí, dice Las grandes petroleras tienen miedo de que la mayor parte del mundo no dependa del petróleo Nomás casas de 100 millones, RR, etc. Ataque de Anonymous a Tesla y Elon Musk es un video que parece que podría haber sido hecho por la industria petrolera Elon Musk no escribe esto, ¿verdad? Elon Musk no es quien escribe esto Pero él responde aquí debajo ¿Verdad? Él responde, dice O sea, ni es un buen Anonymous O sea, no hizo un buen trabajo siendo el fake Anonymous Aquí Elon Musk está implicando de que quien hizo ese video no es el Anonymous real Dice, el artículo está behind a paywall Y se mira como que Anonymous, como que los hacking skills de Anonymous, las habilidades de hackear de Anonymous No están lo suficientemente detrás respaldando ese artículo Y aquí pone otra cosa, otra burla más Aquí dice, hackers in movies Be like, I'm in Los hackers en las movies así están O sea, como que burlándose ¿Ustedes entienden la burla? Como que, jaja, burlándose de los hackers Pan, esa es otra burla Esa es una primera burla Pero, vuelvo y digo Eso no son comentarios directos Eso son respuestas a comentarios Aquí también Elon Musk Mira, no son ni un buen fake Anonymous O sea, ni siendo falso Anonymous son buenos Checa aquí Dave Lee Es un YouTuber Super fan de Tesla Que él dice aquí El video más reciente de Anonymous Un mensaje a Elon Musk Tiene 11 argumentos para desacreditar a Tesla Y a Elon Musk Yo hice un video de 7 minutos Respondiéndole a los 11 argumentos Aquí está el video Yo iba a reaccionar a ese video Si ustedes quieren Me dicen en los comentarios Yo puedo reaccionar al video Porque imagínate El video de Anonymous En este canal tiene más visitas Que en el Anonymous oficial Que supuestamente es oficial Que yo no sé ahora si es oficial Pero bueno Parece que es oficial Porque tiene 10 millones de seguidores Entonces esta cuenta Fue la que publicó el video de Anonymous Y tiene 10 millones de seguidores Ahora Marciano Pero el hecho de que yo lo publique No quiere decir que es real Ah bueno Pues el Anonymous real Quien sea que sea el Anonymous real Debe decir algo al respecto O sea Porque quien soy yo Para decir que el video es real O no es real Yo solo sé que se publicó En la página de Anonymous Allá Más grande que existe Porque hay otra página de Anonymous En Twitter Y esta gente Están como que diciendo No están siendo lo suficientemente claro Pero están diciendo como que El video no viene de parte de nosotros Ajá Pero que tú me dices con eso ¿Es falso el video? ¿Sí o no? Yo tengo esa duda Yo estoy 50% creyendo que real 50% creyendo que es falso Entonces volviendo aquí Al Twitter de Elon Musk Aquí Que él dice Yo le he respondido A Anonymous Sus 11 argumentos Se los respondí en un video De 7 minutos Elon Musk le dice Well Saved David Mira Sam aquí Me lo mandó aquí Para que yo hiciera un video Pero yo no hice un video Porque es que no quiero verme Como que yo estoy defendiendo A Elon Musk ¿Me entiendes? Yo no quiero ser aquí Alguien que viene a defender A Elon Musk No quiero ser tampoco Alguien que viene a defender A Anonymous Yo solamente quiero dar La noticia Y al final del día Dar mi opinión Tengo derecho A estar equivocado Ahí lo que tienen El video en playback Rápido Sufrieron ahí Van a tener que Darle para atrás el video Para poder entender Elon Musk dice Well Saved David Dos respuestas A artículos Y o videos Relacionados Con Anonymous Pero hoy Esta mañana Y por lo cual Tenemos el título Del video De que Elon Musk Se burla de Anonymous Elon Musk Subió un min De que Hannah Montana Es realmente Miley Cyrus La foto De Anonymous Y esto fue lo que Obtuvo la mayoría De la atención Recuerdan que el otro Cuando Elon Musk Dijo Well Saved David Tiene 14 mil likes Y el otro Tenía como 10 mil likes Las respuestas Mira este Cuántos likes Tiene 280 mil likes O sea Un poquito más Y esta foto Esta imagen Va a tener Más vistas Que el video De Anonymous Que solamente Tiene 369 mil Vistas Ok Ya vimos aquí Elon Musk Se burla Con ese meme Todo el mundo Me menciona Marciano 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 Mete mano Marciano Elon Musk Se burla De Anonymous Eso es una realidad Víctor Díaz ¿Qué tú piensas? Yo siento que el video De Anonymous Solamente el video Por sí solo Eso me da mucha Sospecha Porque Solamente enviar un video Y no hacer nada De que coño Por lo menos Hackearon un Tesla Algo como que hicieron algo Hackearon La página Anonymous Fanático Tampoco Tampoco No me interesa Realmente Viendo Los resultados Viendo Que No Obtuvo Tanta Tensión Bueno mira El mensaje De Anonymous Al gobierno Colombiano También No tuvo tanta atención A ver Hay algunos que tienen Más atención que otra Pero bueno Elon Musk Se burla Elon Musk La gente Tiene que entender La naturaleza ¿Qué empresa es más grande? Tesla O Apple Apple es mil veces Más grande que Tesla Pero ¿Qué CEO Tiene más atención? Elon Musk O el CEO de Apple Tim Cook Elon Musk Tiene 57 millones De seguidores Y Tim Cook ¿Cuánto tiene? 12 millones Tiene mucho Tiene muchísimo más que yo Pero ¿Cuál es más influyente Allá afuera? Elon Musk ¿Por qué? Porque la cuenta de Elon Musk Es una cuenta de meme Si ustedes se fijan En verdad Él tiene una cuenta de meme Él le gusta subir muchos memes Mimes Miran aquí Memes 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 Y memes Y más memes Es Theology of the meme Of the day O sea Él tiene la cuenta Por obviamente Porque es CEO de Tesla Pero él sube mucho meme Y eso le da mucha característica Por eso es que en última instancia El tipo Es el mayor promotor De los meme coins Que hay allá afuera Principalmente Dogecoin Digamos que ustedes piensan Es una burla de Elon Musk En subir esa foto Así como Con una broma De que Hannah Montana Es Miley Cyrus Dando como que una broma ¿Cuál usted piensa Que es la reacción De Elon Musk Al ver el video? ¿Por qué Elon Musk No ha mandado Una respuesta directa? Pues yo siento Que él ha respondido Pero no de una manera directa Tal vez Lo haga para no darle Más fama Al video Eso es otra cosa No por miedo Sino por no darle Más fama Este tweet De Elon Musk Ya tiene Más visibilidad Mayor visibilidad Yo quisiera ver No puedo ver Cuántas veces Lo han visto Porque aquí Lo que tú ves Los likes Y los retweets Pero tú no ves Cuántas personas Lo han visto Realmente Este tweet Ya tiene mayor Visibilidad Que Anonymous Le hizo A Elon Musk Así que ¿Quién va ganando Esta guerra? Decida usted Aquí debajo En los comentarios Eso ha sido todo Por el video Si os gustó Como siempre Una unita arriba Marciano Tech Cierra sección Y le voy a dejar Un video De Google Photo De por qué Usted No necesita Buscar Por una Alternativa A Google Photo Marciano Tech Ahora sí Me voy